Bueno, estamos con Juan Carlos Torres, él es entrenador de taekwondo, director de la escuela Chanjún, hace más de 26 años. Bueno, Juan Carlos, y ahora vienen de estar en Perú, llevando a gente desde aquí para que nos represente. Contanos cómo fue la experiencia de estar en Lima. Bueno, la experiencia fue hermosa, fue muy linda. El viaje fue muy agradable, todo, todo. Siempre que viajás con alguna delegación, por más que no sean muchos, es una experiencia muy enriquecedora para el competidor y para la escuela en sí. Nosotros fuimos a esta oportunidad con tres competidores infantiles, que habían estado preparando mucho, o sea, es gente que a pesar de ser muy joven, de 12 años, tiene, te diría que mucha experiencia para la edad, en cuanto a torneos importantes o torneos internacionales. Dos de ellos estuvieron en el Nacional, ganaron el Nacional del año pasado, que fue Matías Marino y Mateo Holman. Y Mateo Holman, aparte del año pasado, salió campeón panamericano, o sea, tuvo un panamericano de Buenos Aires, que se desarrolló en el Arenas Directivis, salió primero entre, bueno, el torneo fue muy importante, fue 2.600 competidores. Este torneo de Lima, para hacer Perú, que es un país que no convoca tanta gente, fue un torneo importante, fueron 1.300 competidores, o sea, fue la primera vez, no por Perú en sí que no convoque, sino que es la primera vez que se desarrolla ahí, el sudamericano. Entonces, siempre las primeras veces, como que la convocatoria no es tan numerosa, pero fueron 1.300 competidores, fue muy importante. Y bueno, el desarrollo de los chicos fue muy bueno. Si bien no pudieron lograr podios, era muy exigente, el nivel era muy bueno, pero fue muy bueno el desarrollo. ¿Qué había, digamos, gente de todos los países o de América? Únicamente estaba, había 11 países de Sudamérica y 2 países invitados, que eran Cuba y República Dominicana. El nivel técnico era muy bueno, o sea, los evaluaban 5 jueces de toda Sudamérica, con lo cual el nivel de exigencia es muy alto. Cuando estás llegando a esos niveles de competencia, ya es, cortan muy finito. Y una pequeña equivocación que puede surgir de los nervios o de la diferencia de estar en otro país o de ser chico, hace que marque la diferencia y que pueda llegar a avanzar hasta una final o no. ¿Cómo se hace, digamos, para llegar a este nivel, un chico de 12 años? ¿Qué tipo de entrenamiento tiene que tener? Bueno, los chicos ya vienen teniendo entrenamiento con los torneos locales o regionales que se hacen. Nosotros siempre tenemos un torneo que es el nuestro, que organizamos nosotros, que es más o menos siempre mayo-abril, más o menos por esos dos meses. Y después hay torneos fijos, que ya están en el cronograma nuestro, por lo menos, a lo largo del año y que son 5. Además se suma el torneo nacional y los torneos internacionales que pueden llegar a aparecer. Estos chicos ya vienen compitiendo hace por lo menos dos años. O sea que ya tienen 8 o 10 torneos encima más un par de torneos internacionales. O sea, si bien son muy jóvenes, como te decía en un principio, tienen mucha experiencia de torneo. Entonces están, no te digo que acostumbrados al terror escénico, pero más o menos. Bueno, lo que pasa es que, claro, cuando llega el momento de la competencia, siempre un poco de nervios te da. Y un mínimo error es fundamental. Uno piensa que no lo hayan visto, que no lo hayan visto, pero siempre lo ven. Siempre lo ven. Así que bueno, es bueno para ellos, es muy enriquecedor para ellos, porque cada uno sabe internamente qué fue lo que hizo para esa competencia. Entonces uno se hace como un balance. Y vos ves resultados o ves fallas cuando vos cometés errores. Cuando vos ganás casi no aprendés, simplemente disfrutás. La derrota te enseña mucho.